Así que quiero invitarle a que vayamos a Mateo, ¿alguien trajo Biblia? ¿La trajo de papel? ¿La trajo en el teléfono? ¿La trajo en la tablet? ¿Alguien quiere escuchar la palabra del Señor en esa tarde? Ahí tengo cuatro personas, con cuatro disponibles es suficiente. ¿Alguien quiere escuchar la palabra de Dios en esta tarde? Bendito el Señor. Mateo capítulo 4, lea a partir del versículo 18. Son poquitos versículos, pero que dicen algo muy poderoso, porque es el momento en que Jesús llama a sus primeros discípulos. Cuando lo tenga suerte y un fuerte amén. Ahí, ya casi la mayoría, el que no lo ha buscado lo tiene en la pantalla. Dice allí, mientras, voy a leer en la versión, no en la traducción viviente, mientras caminaba por el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón que se llamaba Pedro y su hermano Andrés. Estaban echando una red al mar porque eran pescadores. Verso 19, síganme les dijo, y yo os haré pescadores de hombres, yo os haré pescar para la gente, yo los voy a transformar en lo que ustedes todavía ni se imaginan, yo los voy a transformar en gente que pesca, gente para el reino de Dios. Dice el verso 20, inmediatamente, diga conmigo fuerte, inmediatamente. No, grítelo, inmediatamente. Dice, inmediatamente, dejaron sus redes y los siguieron. A partir de ahí, vi a otros dos hermanos, Santiago hijo de Cebedeo y su hermano Juan, estaban en un bote con Cebedeo, su padre, preparando sus redes y los llamó. Inmediatamente, dejaron la barca a su padre y le siguieron. Vamos a orar. Padre amado, tu palabra ha sido leída. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestro espíritu. Que no salgamos de este lugar en la misma condición, en la misma situación, en la cual llegamos al mismo nivel espiritual al cual llegamos, sino que bajo tu poder sobrenatural, bajo la unción de tu espíritu, podamos ser renovados, Señor, en nuestro entendimiento y podamos comprender realmente lo que es verdaderamente importante para el reino de Dios. En el nombre precioso de Jesús, te ruego, Dios, que prepares el ambiente espiritual, que quites toda carga, reprendemos todo plan del enemigo, reprendemos todo pensamiento de derrota, reprendemos todo pensamiento, Señor, en contra de tu voluntad, en contra de tu palabra. Y te rogamos que te manifiestes con poder sobre cada una de nuestras vidas. Que salgamos de aquí, Señor, encendidos bajo la pasión y el poder de tu Espíritu Santo. A ti, oh Dios, sea gloria y honra. Por adelantado, te damos muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Cuento una leyenda que una mujer pobre iba con su niño y al pasar hacia la entrada de una cueva, oye una voz que le dijo desde adentro, entra, toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Y la mujer hizo caso a la voz, entró a la cueva con su niñito, un niñito pequeñito, entró a la cueva y cuando entró había mucha tentación, había mucha riqueza, mucho oro. Había Lamborghini, había Ferrari del año, había teléfono celular, iPhone 14 Plus, qué sé yo. Había casa, había cosas, mucho dinero, cuentas bancarias. Estoy haciendo, había mucho botín. Y resulta que la mujer empezó en su necesidad, agarre, agarre, y cuando no alcanzaban las manos, pues se hizo así, la bruza, y echó, echó, y echó, y se buscó. Y en un momento la voz de adentro le dice, te quedan ocho minutos, pero no olvides lo más importante, no olvides lo principal. Y la mujer seguía siete minutos, y seguía echando, y seguía echando, y cada vez que veía, veía más riqueza, y dijo, esto, esto me gusta, esto es para mí. Y llegó aquella vitrina, ese, ese es para mí. Y seguía echando, seguía echando, cinco minutos, y seguía echando, cuatro minutos, tres, dos, uno. Y cuando se va a acabar el tiempo, ya no le cabían cosas en las manos, y salió. Y la puerta se cerró, la voz le había dicho, se va a cerrar para siempre. Y se cerró la puerta. Y de tanta riqueza que se llevó, se olvidó de su hijo y lo dejó fuera, adentro de la cueva. Se olvidó de que la voz le había dicho, toma todo lo que necesites, pero no te olvides de lo más importante. ¿Cuántas veces yo, Daniel, yo no sé ustedes, pero cuántas veces yo, por estar queriendo tantas cosas, me olvido de lo más importante? ¿Cuántas veces enfocándome en lo que me llena los ojos, me olvido de lo más importante? ¿Cuántas veces aún prestando la atención a cosas que, que no es que no sean importantes, pero no son lo más esencial, no son lo vital, no son los que en eso me va la vida, no son las cosas más importantes? Y resulta que esa parábola que habla aquí acerca de convertirnos en pescadores de hombres, es algo a lo que Jesús le dio mucha importancia. ¿Por qué? Porque lo que está en el corazón de Jesús es que las personas sean salvas. Y las personas no podrán ser salvas a menos que haya alguien que les predique. ¿Cuántas personas de las que estamos aquí quisiéramos que la iglesia estuviera totalmente llena de personas ahora? No va a ocurrir a menos que invites a alguien a conocer a Jesús. No va a ocurrir por buenos deseos. Tenemos, Dios nos llama a cada uno de nosotros a convertirnos en pescadores de hombres. En pescadores de hombres significa en alguien que pesca. No es lo mismo pescar peces que pescar hombre. Cuando usted pesca un pez, lo busca con un objetivo. Cuando pesca hombre, lo busca con un objetivo de atraparlos, de atraparlos para Dios, de atrapar su corazón, de ayudarlos a atraparlos para Cristo, de ayudarlos a atraparlos para salvación de su alma. Entonces tú y yo estamos llamados a convertirnos en gente que gana a otros para Jesús, a extender el reino de Dios en gente que gana a otros para Cristo. Y yo no sé, algunas veces uno dice, bueno, ¿cuál será el propósito de la iglesia? Las iglesias existen para convertir las personas normales, comunes y corrientes en pescadores de hombres. La iglesia no existe para otra cosa que para exparcir el reino de Dios por el mundo, para ganar a otras personas, para que las otras personas sean salvas. Pero cualquier persona me diría, Pastor, yo no tengo tiempo para eso. Tengo una agenda muy ocupada. Mi semana es muy ocupada para darle lugar a Jesús. Mi semana está muy cargada. Tengo el horario muy limitado para darle un espacio a Jesús. Yo no sé si tú has jugado, algunas veces hay un juego, es un juego mental, que consiste en que yo digo una palabra, una persona dice una palabra y usted se pone a reflexionar qué es lo primero que le viene a la mente. No tiene que decirlo. Pero qué es lo primero que te viene a la mente cuando yo menciono la palabra político. No, 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 no. Ya usted va a decir Joe Biden. No, 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 no. No quiero que lo diga, simplemente que lo piense. ¿Ok? Si yo menciono la palabra político, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Si yo menciono la palabra estrella de cine, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Si yo menciono la palabra atleta, deportista, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿No? En silencio. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando yo menciono la palabra héroe? No me menciones. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando menciono la palabra cristiano? Generalmente a las personas que asisten a las iglesias, hoy se les llama cristiano. La palabra cristiano solamente aparece tres veces en la Biblia. La mayoría de las veces, cientos de veces, más de doscientas veces, aparece discípulo. Y se refería a los discípulos de Jesús. Porque pescar no solamente consiste en pescar a alguien y traerlo a la iglesia e invitarle a decirle, siéntate ahí, escucha el sermón del pastor. No. Requiere invertir tiempo en que esa persona se enamore de Jesús. En que esa persona comience a amar a Jesús, comience a amar su palabra, comience a querer voluntariamente ser obediente a Jesús. Y para eso se necesita invertirle tiempo. Y quiero lanzarte hoy una invitación que le hemos llamado ¿Quién es a quien estás ayudando a invitar a conocer a Jesús? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona a la que tú, no me mires, no mire para el otro lado. ¿Quién es esa persona a la que tú estás ayudando a acercarse más a Jesús? A algunos se les queda la mente en blanco. No tengo a nadie. No tengo a nadie a la cual estoy tratando de acercarlo un poquito más a Jesús. No tengo a nadie a la cual estoy tratando de después de pescarlo para Cristo, convertirlo o ayudarlo a que crezca, ayudarlo a que madure y ayudarlo a convertirlo en alguien que es un discípulo de Jesús. Alguien que está dispuesto, que quiere voluntariamente aprender de Jesús. A mí me emociona mucho Jesús, porque Jesús escogió a lo que no servía, a lo que la gente había desechado, a lo que la gente había rechazado, a lo que las personas habían tirado en el olvido y los convirtió en pescadores de hombre para Jesús. Me emociona Jesús porque Él no hace distinción de persona. Y muchas veces lo más fácil, lo más fácil es identificarnos como cristianos. Y eso es mucho más fácil que transformarnos en discípulos de Jesús. Cristiano, por definición normal, es todas las personas que asisten a una congregación el domingo. Se le pregunta, ¿qué te viene a la mente cuando alguien pronuncia la palabra cristiano? Lo primero que viene a la mente es alguien que va a la iglesia. ¿A cuántos cristianos tú conoces? Según esa clasificación, un camión burujón puñado. ¿A cuántos discípulos de Jesús conoces? ¿A cuánta gente que de verdad tiene pasión y se ha enamorado de Jesús? ¿A cuánta gente que le dicen fanático porque lo único que quiere estar es hablando acerca de Jesús, cantando acerca de Jesús, oyendo canciones de Jesús, memoriza versículos bíblicos, enseña a sus hijos a amar a Jesús, sirve en la iglesia, sirve fuera de la iglesia. Lo único que está en su boca es invitar a la gente a conocer la verdad. Y empieza a cambiar ahora el concepto. ¿Cuántos cristianos conoces? ¿Cuántos discípulos de Jesús conoces? ¿Cuántos aprendices de Jesús conoces? ¿Cuántos imitadores de Jesús tú y yo podemos contar con los dedos de la mano? ¿Cuánta gente que usted sabe que es una persona que quiere imitar a Jesús en todo? Eso es lo que Dios quiere. Ese es el deseo del corazón del Señor. Que una persona se convierta en un discípulo de Él. Una persona se convierta en alguien que quiere imitar a Jesús 24 horas del día. Que la gente de solamente verlo, de solamente escucharle hablar, de solamente ver las decisiones que toma, las prioridades que escoge. La gente dice, verdaderamente esta persona lo que tiene entre ceja y ceja es imitar a Jesús. Es muy fácil identificarnos como cristianos, pero es muy difícil entrar en un proceso de transformación en el cual nos convirtamos en discípulos de Jesús. Un discípulo de Jesús hace dos cosas. Número uno, aprende de Jesús cada día. No tan solo el domingo, sino que aprende de Jesús cada día para luego imitarlo, imitarlo en todo. Invierte tiempo en aprender de Jesús. Y la segunda cosa que hace, ayuda a que otros aprendan de Jesús. Ayuda a que otros puedan crecer. Invierte tiempo en que otra persona, ya no solo yo, invierte tiempo en que otra persona lo ayudo a crecer, lo ayudo a madurar en la fe de Jesucristo. ¿Cuál de las dos cosas haces cada día? ¿Cuál de las dos cosas haces por lo menos una vez a la semana? Si yo te preguntara, tienes una sola persona, una sola persona que te hayas propuesto convertirla, ayudarla a convertirse en un discípulo de Jesús, ¿pudieras mencionarme un solo nombre en el que inviertas algún momento del día orando? ¿En el que inviertas algún momento de la semana comunicándote con esa persona, orando juntos, hablando juntos de la palabra, buscando que la persona abra su corazón, buscando que la persona comparta contigo qué le digo Dios y qué le respondo yo al Señor? ¿Te aparecería en la mente una sola persona en la que te has propuesto en este año 2023 decir Señor, aquí te entrego a X persona, a Carlos, fulano, Enrique, Pedro, Juan, Matías, Jerusalén, qué sé yo, no sé. Alguien, alguien que tú digas, yo me propongo en el año 2023 ayudar a que esta persona madure, crezca y se convierta en un discípulo de Jesús, en un aprendiz de Jesús, ¿Te gustaría que esa persona que pescaras para Cristo se pareciera a tu mejor versión cristiana? Porque una cosa estamos muy dados a hacer es invitar a las personas a la iglesia, pero le dices yo te invito a mi iglesia, pero todavía por favor no me copies completamente a mí, no me imites completamente a mí. Ve a la iglesia. Lo que hizo que el cristianismo se extendiera es que comenzaron Pedro y los demás apóstoles a ser discípulos de Cristo, a ser pescadores de hombres para Cristo, pescadores de personas para Jesús y solamente no tenían una Biblia que enseñarles, les enseñaban con el testimonio. Tú pudieras decirle a la persona a la cual quieres ganarte para Jesús, mira, es necesario que para ser un buen cristiano para crecer en la fe en Jesús tengas que orar todos los días. Pero una cosa es que tú le digas lo que tiene que hacer, una cosa es que le digas mira, te voy a enseñar con mi testimonio, haz lo que yo hago. Si tú me ves orando, tú ora. Si tú me ves leyendo la Biblia, te voy a convertir, te voy a ayudar a que crezcas, a que madures con mi testimonio. Si te digo que ores es porque te demuestro que se ora. Si te digo que leas la Biblia es porque me ves leyendo la Biblia. Si te digo que des tu diezmo o la ofrenda es porque yo lo hago. ¿Alguien pudiera hacer testimonio para otra persona de oración? ¿Alguien pudiera hacer testimonio para otra persona de alguien que lee la Biblia, que memoriza versículos? ¿Alguien pudiera hacer testimonio para otra persona que da su diezmo, que da su ofrenda? ¿Alguien pudiera hacer testimonio vivo para otra persona que dice yo quiero que tú sirvas a Dios, yo te animo a que tú le sirvas al Señor? Porque yo lo hago. Cuando tú y yo nos convertimos en pescadores de gente, pescadores de personas para exaltear, para instigar el reino de Dios, nos estamos convirtiendo en personas que testifica de Cristo el día entero, 24 horas. No lo invite a la iglesia, solamente denle un testimonio tan real, tan poderoso que las personas quieran decirte yo quiero ir a donde tú vas, yo quiero que me transforme el que te cambió a ti, yo quiero que me renueve el que te renovó a ti, yo te conocía de una manera antigua, una manera pasada de vivir y estoy viendo tanto el cambio en ti que yo quiero cambiar de la misma manera en que tú has cambiado. Eso es convertirse en pescadores de gente para Cristo, no es solamente que alguien te invite. Hoy Dios quiere hablarnos acerca del llamado porque como mismo Jesús le hizo el llamado a Jesús, a Pedro, a Juan, también nos los hace a cada uno de nosotros, Jesús nos hace el llamado a cada uno de nosotros y Pedro y Juan, Pedro, Pedro era un pescador experimentado, Pedro era una persona que conocía muy bien el mar de Galilea, Pedro conocía cuando subía la marea, cuando bajaba la marea, cuando había viento, a qué hora estaba la mejor oportunidad de pescar, Pedro, Pedro tenía las técnicas necesarias, ¿por qué? porque pasó muchas horas trabajando duro, pescando, ¿por qué? Porque él tenía el interés de que las personas disfrutaran de sus pescados, tenía el interés de que cuando los vendiera pudiera sostener a su familia, con la pesca él sostenía a su familia, así que él aprendió cómo ser un buen pescador y Jesús le dice ah, ya que aprendiste cómo ser un buen pescador, ahora te voy a cambiar el chip, ahora ya no serás pescador de peces, ahora te voy a transformar en un pescador de hombres para Cristo. Así que toda la experiencia que él había acumulado como pescador de peces, ya él sabía cómo aplicarla para la nueva misión, para la nueva tarea que Jesús le estaba dando, había adquirido paciencia, había adquirido perseverancia, ¿por qué? Porque la pesca, ¿alguien aquí le gusta la pesca? Aquí, por lo menos esos cuatro o cinco hombres que me levantaron la mano, hay una mujer que le gusta la pesca, aleluya. Pero usted sabe que para pescar necesita paciencia, ¿sí? Y necesita perseverancia, ¿verdad? Igual que para pescar hombres, se necesita paciencia y se necesita perseverancia, así que todo lo que había aprendido Pedro le iba a servir para no desanimarse cuando viniera el proceso de la adversidad, cuando viniera el tiempo en que invitas personas a conocer a Jesús y la persona te dice, sí, el domingo nos vemos en la iglesia y llega el domingo y tú emocionado y dices, ya viene mi invitado, no viene nada, pero la mayoría de las veces nos rendimos y no lo invitamos más y el proceso de pescar gente para Cristo incluye perseverancia e incluye paciencia e incluye pasión y por sobre todas las cosas incluye amor por la persona que estás invitando porque si no lo amas y no viene un domingo no viene dos no viene tres si no lo amas no lo vas a invitar más, ¿sabes por qué lo invitamos? para dejar nuestra conciencia tranquila, ya yo lo invité si quiere que venga y si no que no venga pero yo ya yo cumplí con Dios ya yo cumplí con Dios ya yo lo invité si tenemos pasión por las cosas que hacemos no va a haber nadie que tenga que estar empujándonos si yo tengo pasión por las cosas de deporte no va a haber nadie que me tenga que empujar yo lo voy a hacer porque me encanta ¿sí o no? si tenemos pasión por tener buenos relojes nadie me va a empujar yo voy a estar buscando relojes en todas las tiendas que entran entro a la parte de comida del vuelo donde hay tomates lechugas col calabaza y ando buscando un reloj porque eso es lo que me apasiona si tú y yo estamos apasionados porque el reino de Dios se extienda porque la gente se salve porque las personas lleguen a tener la felicidad que tú y yo tenemos tenemos que tener primero pasión por ellos que nos duela la verdad de que se están perdiendo se están perdiendo aunque ellos no lo crean aunque ellos no le den importancia tú y yo sabemos que una persona sin Cristo va al infierno se pierde de manera eterna pero no nos interesa ¿sí o no? la manera de convertirnos en discípulos de Jesús es teniendo paciencia teniendo perseverancia pero amando a las personas a la cual queremos que entren al reino de Dios que Dios comience a reinar en sus corazones ahora todo eso no se hace sobre la base de tener mucho talento habilidades experiencia conocimiento sabiduría se hace dependiendo de Dios tú y yo hacemos una parte pero a Dios a la larga va a ser el que se va a llevar el crédito se trata de depender de Dios Pedro tenía conocimiento tenía habilidades tenía experiencia sabía cómo atrapar peces pero él entendió que todo a la larga termina dependiendo de Dios dependiendo de Dios tú y yo le invitamos el Espíritu Santo es el que les va a tocar el corazón es el que va a tocar a su puerta pero nunca le tocará la puerta a menos que tú y yo les prediquemos a menos que tú y yo le invitemos a menos que tú y yo le compartamos el Evangelio y nunca lo haga por calmar su conciencia ya lo hice ya yo cumplí mi parte ahora que Dios se encargue no usted busque la manera de decir Señor pon mi amor en el corazón por esta persona número uno Jesús llama a los dispuestos y disponibles Jesús está llamando a la gente dispuesta pero que también esté disponible Jesús no no necesariamente llamó al más grande no necesariamente llamó al más inteligente al más guapo al más fuerte él llamó a los que estaban dispuestos y disponibles a los que estaban allí cerca de él todo el mundo oyó la invitación de Jesús todo el mundo que lo oyó dice ahora serán pescadores de hombre pero solamente aquellos doce dieron el paso al frente miles de personas vieron los milagros de Jesús miles de personas escucharon las enseñanzas de Jesús miles de personas vieron como multiplicó los panes y los peces doce apóstoles doce discípulos parece que había una tendencia de que mucha gente aunque estuviera escuchando poca gente iba a seguir a Jesús Jesús solamente anda buscando gente dispuesta y disponible él no tenía una lista borrador para decir cuáles son los más talentosos este sí este no este sí este sí este me parece este sí no él escogió a la gente que estaba dispuesta y disponible porque tú y yo podemos tener a nuestra disposición todos los recursos pero si no estamos dispuestos y disponibles en lo profundo del corazón jamás vamos a convertirme en buscadores de gente para Cristo en pescadores de almas para Jesús no no va a ocurrir nunca aunque tengamos todos los recursos yo voy a convertirme en un en un ganador de almas para Cristo cuando sea un viejito cuando tenga dinero cuando tenga recursos no va a ocurrir lo primero que tiene que haber es que tú y yo andremos en comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a taladrar ahí dentro de nuestra intuición Señor ponme amor ponme compasión ponme perdón ponme misericordia por la vida de esa persona tú y yo necesitamos algo del cual estamos escasos todos y es pasión por la gente que se pierde nos duele que se pierda Jesús nos llama Jesús está abriendo la invitación ahora vamos a seguirle la gente que siguió a Jesús no tenía dones espectaculares para calificar como gente al cual Dios los llamaría si o no la Biblia dice en Hechos capítulo 4 versículo 13 cuando observaron la audiencia de Pedro y Juan se pusieron a predicar Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin educación y sin entrenamiento y dice al final de ese versículo y se asombraron y reconocieron que habían estado con Jesús el hecho de haber caminado con Jesús el hecho de estar ahí el día entero con Jesús algo de Jesús se le había pegado y la gente decía pero si este no fue la universidad este no estuvo con los filósofos de Roma porque habla con ese de nuevo porque habían estado con Jesús así que cuando una persona anda con Jesús algo de Jesús se le pega si una persona no anda con Jesús es obvio lo de Jesús no se le va a pegar pero cuando tú y yo andamos con Jesús cada día algo de Jesús se nos pega y la gente de afuera se comienza a dar cuenta las personas de afuera se comienza a dar cuenta número dos Jesús es el que llama notaste que en el texto que leímos los discípulos no fueron a buscar a Jesús Jesús es el que los busca y le dice hey los estoy llamando para convertirlos para transformarlos en pescadores de hombres yo los estoy escogiendo ustedes yo los estoy seleccionando ustedes de en medio del bulto te está seleccionando a ti de en medio de la multitud te está escogiendo a ti Dios te llama Dios te escoge Dios te va a capacitar yo no sé cuántos varones voy a hablar varones porque somos los más inquietos en la infancia yo tuve una infancia de 40 varones de mi misma edad alrededor mío y cada vez que iban a hacer el equipo de fútbol yo no estaba en los en los seleccionados yo tenía que esperar a la segunda vuelta cuando iban a hacer el equipo de baloncesto dentro de los 40 yo no estaba escogido dentro del dream team iban a jugar al topao yo no estaba en el equipo de los ladrones y los policías cuando iban a jugar le decimos en Cuba a la bola a las canicas yo no estaba en los mejores pero quiero decirte Jesús Jesús te está llamando a su dream team Jesús te está llamando a su compañía Jesús te está escogiendo Jesús te está señalando Jesús te está escogiendo Él te está llamando Él te está llamando la gente no te seleccionó para su compañía Él te está dando empleo Él te quiere seleccionar como un ganador de almas para Cristo ¿por qué? porque Jesús inicia el llamado Jesús da poder en medio del llamado y Jesús te va a sostener en medio de ese llamado lo único que tenemos que estar es dispuestos y disponibles ¿por qué pastor dispuesto y disponible? porque las dos palabras son diferentes ¿cuánta gente está dispuesta para servirle a Dios? ¿cuántos están disponibles ahora después del servicio? no es lo mismo estar dispuesto que estar disponible right now ahora y dispuesto puede estar todo el mundo pero disponible para el momento exacto para el tiempo en que Dios te llame para escuchar la voz Señor hoy yo escucho tu voz a partir de hoy antes de que acabe el 31 de diciembre yo voy a tener a alguien pastor que lo voy a ayudar a crecer lo voy a ayudar a madurar lo voy a ayudar a que se meta en el ministerio lo voy a ayudar a que crezca en su amor por Jesús que aprenda versículos bíblicos que le entre una pasión por ganar a otros para Jesús yo lo voy a hacer antes del 31 de diciembre y alguno de ustedes me dirá pastor ese es usted conmigo no cuente antes del 31 de diciembre porque no le pides al Señor de todo corazón Señor ponme a alguien en la mente ponme a alguien ponme a uno que nos dé un timoteo número 3 Jesús nos llama a seguirlo a Él Jesús nos llama a seguirlo a Él Él es la persona más importante que ha caminado sobre este universo Él es la persona más sabia más amorosa más especial es la persona más misericordiosa a Él tenemos que seguir sus consejos su palabra seguir su corazón Jesús dijo yo los voy a transformar en pescadores de hombres yo les voy a enseñar cómo pescar personas yo les voy a enseñar cómo pescar personas el corazón que habita en un discípulo de Jesús es el corazón de una persona que sigue a Jesús es el corazón de una persona que obedece a Jesús y obedecer a Jesús le prometo no va a ser fácil es difícil es duro porque va en contra muchas veces de nuestro propio instinto de nuestros propios deseos de nuestros propios planes no notaste no notaste que Jesús no les explicó hacia dónde los iba a llevar en qué rollo se iba a meter pero Pedro y Juan entendieron Pedro entendió que la idea de Jesús de convertirlo en un pescador de hombre era mucho mejor que su idea hasta ese momento y sin saber a qué se iba a exponer dice que inmediatamente dejaron todo y le siguieron Jesús no le dio detalles Jesús solamente le dijo a partir de hoy serás pescador de hombres no le explicó que habría desilusión no le explicó que habría rechazo por el medio del camino no le explicó que había burla no le explicó que le iban a despedir del trabajo no le explicó no le explicó que le iban a avergonzar no le explicó nada él le dijo a partir de hoy serás pescador de hombre y qué hizo Pedro dice la Biblia inmediatamente le siguió qué tenía Pedro en su corazón que le siguió de manera tan radical e inmediatamente qué tenía el corazón de Pedro que de momento se le encendió un fuego de pescar hombres cuando toda la vida había pescado peces ahora de momento se apasiona por pescar personas para Jesús que tenía Pedro que me falta a mí que se le metió adentro a Pedro que yo no tengo que lo que fue lo que Jesús depositó en el corazón de Pedro que en mi vida escasea Jesús Jesús nos llama plenamente no a pedacitos no por temporadas no en algunas áreas de mi vida porque no se trata de nosotros se trata de Jesús no se trata de mis sueños se trata de los sueños de Jesús no se trata del oficio de pescar peces se trata del oficio de pescar personas para Cristo se trata de Él no se trata de mis proyectos personales se trata de la misión que Él estableció para su iglesia de lo que Él le mandó a su iglesia dice el versículo 20 lo puede leer inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron 22 inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron la respuesta de esta gente fue inmediata la respuesta de esta gente fue radical por eso está en la Biblia Pedro y yo no estoy por eso está en la Biblia Pedro y ninguno de nosotros está porque en el tiempo sobrenatural Dios los escogió a ellos para una obra para un proyecto de vida para una misión en ese tiempo y ellos respondieron inmediatamente pero ya Pedro se murió hoy Dios te llama a ti y me está llamando a mí en este tiempo no mañana no ayer hoy de qué manera le vamos a responder así tan radical así tan de manera inmediata como respondió Pedrito ellos no dudaron ellos no pospusieron ellos no buscaron excusa ellos no no se detuvieron a cuestionar el llamado será Dios que me está llamando dice Dios que pasará las próximas vacaciones en Cancún yo siento la presencia de Dios si es para Cancún si allá podemos pescar personas no verdad podemos pescar turistas de todas las naciones podemos pescar franceses italianos chinos japoneses es que Dios hace un llamado hoy aquí en Resurrection Shores 20 23 como le vamos a responder al Señor no te inquieta tú crees que es tú crees que lo que estoy predicando salió de mi cerebro salió de mi corazón lo que te estoy hablando salió del corazón de Jesús hace más de dos mil años y es la misma predicación que se ha predicado en los anteriores dos mil años a la misma predicación hay personas que responden de una manera y hay otros que se apasionan por Jesús hay otras personas que dicen Dios me está llamando a mí hoy Dios me está llamando hoy y yo voy a responder ese llamado Jesús nos llamó a seguirlo sin reservas Jesús nos llamó a seguirlo sin cuestionamientos que estamos dispuestos tú y yo para seguir a Jesús en el proceso de convertirnos en discípulos de Él que ayuda a otra persona a convertirse en discípulos de Jesús que estamos dispuestos a renunciar o a que no estamos dispuestos a renunciar y recuerda que no tiene que ver con nosotros tiene que ver con Jesús no tiene que ver conmigo tiene que ver con Él Jesús nos llama a fidelidad a ser fiel con lo que Él nos ha dado somos fieles con lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy eres fiel con lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy cuál ha sido nuestra tarea principal como iglesia cuál ha sido nuestra tarea principal como cristiano cuál ha sido nuestra tarea fundamental como hijos de Dios qué bueno que lo preguntas Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20 Jesús antes de ascender al cielo Jesús antes de ascender al cielo la última cosa que se le ocurrió decirle a quién a sus discípulos a los que le estaban siguiendo a los que se enamoraron de Él a los que se apasionaron por Dios a los que no negociaron a los que no estaban con Él por interés les digo Mateo 28 19 al 20 lo tienes allí dice y pues es una orden y a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo verso 20 enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y recuerden yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Jesús nos dejó una sola tarea ¿cuándo será que la Iglesia Universal va a entender eso? Jesús nos dejó una sola cosa que hacer una sola cosa que hacer hacer discípulos por eso quiero animarte a que podamos entender esto de una vez y para siempre yo no sé si otras congregaciones lo van a entender pero Dios te está diciendo hoy ¿hasta cuándo Resurrection Shorts? ¿hasta cuándo? y Dios te llama hoy por tu nombre ¿hasta cuándo? no vas a entender que Jesús nos llamó solamente a una sola cosa a ser discípulos ¿cómo pastor? ¿cómo hago un discípulo? ¿pastor ¿cómo hago un discípulo? ¿quién tiene esa respuesta? Jesús dice enséñale a guardar enséñale a obedecer todo lo que les he mandado punto se acabó así que yo en mi en mi misión en aceptar el llamado de Jesús en esa pasión por obedecer a Dios tengo una sola cosa que hacer buscarme a alguien al cual enseñarle a guardar todo lo que Jesús nos dejó no tengo que hacer otra cosa usted dirá pastor no puedo dejar de trabajar no puedo dejar de manejar no puedo dejar de cocinar no puedo dejar de ser médico albañil ingeniero no puedo dejar de ser Jesús no te está llamando no sea el drástico Jesús no está llamando a que deje de trabajar donde trabajas sino que donde tú trabajas te dedique 100% a él puedes seguir cocinando y convertirte en un discípulo para Jesús puedes seguir manejando y puedes llegar a ser un discípulo para Jesús alguien que se interese verdaderamente en ser intencional en buscar enseñar a otros lo que Jesús nos ha dejado te puedes imaginar si cada uno de nosotros los que estamos aquí hoy no lo que faltaron los que estamos aquí hoy imagínate que nos propusiéramos antes del 31 de diciembre pescar a alguien para Jesús y enseñarle a guardar enseñarle a obedecer todo lo que Jesús nos ha dejado en su palabra imagínate por algún momento que de momento ahora Ana Dios le pone en el corazón a una muchacha amiga de ella o un muchacho que sea un primo un sobrino un familiar a alguien y Ana dice antes del 31 de diciembre yo voy a pescar esa persona para Cristo y la voy a enseñar a guardar y obedecer todo lo que Jesús ha dado y antes del 31 de diciembre Ana se aparece con otra persona y se le sienta al lado no dejen solo Ana ahora dice no porque el pastor nada más se refiere a Ana la única que es responsable es Ana ok de esta manera Dios nos está mirando a todos aquí no está mirando una Ana Dios quiere invitarse hoy a su Dream Team a la gente que se convierte en pescadores para Jesús está llamando a discípulos de Jesús que ayuden a otros a convertirse en discípulos de Jesús y la palabra discípulos se traduce como aprendiz como alguien que aprende e imita alguien que aprende de Jesús e imita a Jesús es un discípulo de Jesús alguien que imita a Ana y se vuelve una copia y pega de Ana se convierte en una discípula de Ana porque quiere imitar a Ana en todo lo que Ana hace pero cuando tú y yo estamos enfocados en multiplicar y extender el reino de Dios ya no estamos buscando gente que nos copia a nosotros estamos buscando gente que copia a Jesús e imite a Jesús copia a Jesús e imite a Jesús copia a Jesús e imite a Jesús porque eso es lo que nos va a identificar como cristianos y para terminar te tengo un desafío esta semana reflexiona en que lo que es ser un discípulo de Jesús yo quiero que te vayas a la casa pensando que es un discípulo de Jesús yo soy un discípulo de Jesús lo que yo creo que soy un discípulo de Jesús es lo mismo que lo que la Biblia dice que es un discípulo de Jesús es lo mismo que lo que la Biblia enseña que es un discípulo de Jesús el carácter de un discípulo de Jesús tómese un tiempo para reflexionar si de verdad usted y yo nos estamos comportando como discípulos de Jesús y la segunda cosa piensa a quien estás ayudando a convertirse en un discípulo de Jesús a quien estás ayudando y si no tienes a nadie pídele ahora antes de irnos a la casa pídele ahora Señor yo abro mi corazón ponme en la mente ponme en el corazón ponme a alguien en mi mente en el cual yo voy a empezar a invertirle mínimo un tiempo a la semana un tiempo a la semana la pastora lo hace con las mujeres yo lo intento hacer con los hombres ¿alguien quiere ser pescador de hombres? ¿alguien quiere ganar a otros para Cristo? ¿alguien quiere ayudar a otros a que se convierta en un discípulo de Jesús? antes de ayudar a otros a que se convierta en un discípulo de Jesús primero hay que ser discípulo de Jesús porque si alguien no es no puede ayudar a otros a convertirse en lo que no es alguien tiene que ser y para ser tienes que dejar de hacer lo que has estado haciendo hasta ahora tienes que comenzar a invertir todos los días un tiempo en aprender de Jesús y cuando Jesús se nos mete en el corazón entonces estamos listos para enseñarle a otros como es que Jesús se le mete en el corazón a alguien así que tal vez Dios hasta ahora hasta esta hora no te ha puesto a alguien en la mente comienza a orar comienza a orar y sé sé intencional Señor ponme a alguien en el corazón Señor ponme a alguien en el corazón ponme a alguien en el corazón que yo pueda compartir con esa persona la pasión que Dios ha puesto en mi corazón para que la gente con esa persona